La delegación estatal del Infonavit dio a conocer los principales requisitos que se deben reunir para solicitar un crédito y aclaró que los trámites son totalmente gratuitos. El primero de ellos es la precalificación. ¿Qué quiere decir la precalificación? Es ver primero si tiene o no derecho a crédito. Tiene que juntar 116 puntos. Los puntos se componen de varias variables. Varios factores, la cantidad de empleo, la edad del trabajador, el monto que tenga su subcuenta de vivienda. Todo eso abona a conseguir esos 116 puntos. También para poder aspirar tiene que tener al menos 12 bimestres, o sea, dos años de trabajo continuo. O sea, en alguna empresa, de preferencia en la misma, o sea, que no esté cambiando mucho o con periodos de desempleo, pues eso le resta puntos. ¿Mediante la suma de puntos se puede obtener un crédito mayor? Se puede accesar al crédito conyugal. Lo que va a pasar es que a lo mejor en el monto conjunto pueden obtener un crédito de una casa de un mejor valor o de obtener, si el trabajador tiene derecho a 350 mil pesos y la señora también, pues se puede sumar y obtener una mejor vivienda. Es fácil iniciar los trámites. Pues vienen aquí al instituto y se llena una solicitud, aquí les apoyamos para llenar una solicitud, donde vienen sus datos y los datos del inmueble o de la casa que quieren comprar, ya sea nueva o usada. Los invita a realizar el trámite por sí mismos sin intermediarios. Porque a veces esos asesores les cobran y todos los trámites de la información son gratuitos. Si hay alguna persona que es promotor de vivienda, la comisión se la paga o el Infonavit o el dueño de la casa que la vende. No tiene que pagarle el que compre. De la rapidez con que se reúna toda la papelería necesaria, dependerá el otorgamiento del crédito y la recomendación principal es que de preferencia se compre vivienda nueva. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.